En el día de ayer el ministro de turismo David Collado encabezó el acto de recibimiento del segundo crucero que arribó al puerto de Cabo Rojo en Pedernales, donde llegaron 1935 cruceristas y 838 tripulantes. La terminal Port Cabo Rojo recibió el crucero New Amsterdam que partió desde Fort Lauderdale por Everglay, Florida, siendo el segundo barco crucero en tocar este destino. La llegada de este segundo crucero a Cabo Rojo es la reconfirmación del despegue definitivo e indetenible del turismo en la región sur, dijo el ministro Collado. Indicó que desde el Ministerio de Turismo no se ha escatimado ningún esfuerzo para garantizar el despegue del turismo en Pedernales. Aseguró con el desarrollo del turismo en esa provincia de mejorarán las condiciones de vida de sus residentes, generándose cientos de nuevos empleos directos e indirectos. Sigmund Fromm, director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, afirmó que puerto de Cabo Rojo generará empleos y mejorará las condiciones de vida de los residentes de Pedernales. Asimismo informó que se trabaja aceleradamente para tener lista a la mayor brevedad las fases que faltan en el puerto de Cabo Rojo que recibió su segundo crucero. Esta llegada de cruceristas representa una dinamización de la economía. Buenos días a los que nos sintonizan en el momento actual y buenos días también al doctor Jacín y al doctor Cristino del Castillo. Bien, doctor, sin calificar el tema como una locura más. Estamos viendo eventos que están ocurriendo en el mundo y salimos de eso diciendo es un disparate, es una locura, pero mientras tanto esa locura y esos disparates cuestan vidas y a veces mucho. Hoy, hoy por ejemplo, nosotros tenemos una guerra que ojalá después no aparezca la verdad en la que un movimiento que ha sido calificado como terrorista por Estados Unidos y sus aliados como Hamas, incursiona en Israel, mata personas y el gobierno israelí aparentemente no se puede quedar de brazos cruzados e inicia una respuesta a eso. Una respuesta que va mucho más allá de lo que hiciera Hamas en Israel. Cuando uno ve eso, piensa, en el futuro aparecerá alguien que cuente que Israel provocó eso para ellos provocar lo que hicieron. Pero al parecer Israel no está buscando castigar a Hamas o eliminar a Hamas, sino eliminar Gaza y si puede eliminar el pueblo palestino, aprovechando algo y dice, bueno, me la hiciste y tengo que desquitarme. Eso es lo que se ve desde el otro lado del mundo. Aparece una guerra entre iguales. Para mí, Ucrania, aunque hay una frontera, es más similar a Rusia que lo que es un residente de la frontera Dominicana con un Sibaeño. Pero mucho, mucha diferencia. Y veo también que un presidente electo en un país que en un momento se pensó que era la segunda nación de América, que es Argentina, en un pronunciamiento sin ningún tipo de razón en ese momento, se lleva por delante tres mandatarios de tres países que en este momento tenían relaciones con su país. De buenas a primera califica a Brasil, a Venezuela, tres países. Y ayer un asilado en una embajada de México, en el Ecuador, es sacado por la fuerza, llevándose hasta el embajador por el medio, pensando en que el derecho diplomático no puede proteger cierto tipo de delitos. Es decir, que son delitos políticos los que están establecidos en el derecho internacional para la protección de asilados. Pero tenemos antecedentes de los años 90, donde fuerzas estadounidenses militares ocuparon la ciudad de Panamá y se llevaron al presidente y lo juzgaron en Estados Unidos. Cuando uno ve eso, que no sea calificarlo de que estos tiempos como que hay una locura colectiva, ¿hasta dónde nos va a llevar eso a nosotros, si seguimos así? Bueno, no creo que nada se puede descartar. Déjeme decirle una cosa. Ciertamente usted ha hecho una relación de hechos que dicen que hay una tendencia clara al caos. Incluso pudiera producirse el colapso, y ya estamos en eso, del ordenamiento mundial que se construyó luego de la Segunda Guerra Mundial y que se modificó al final de la Guerra Fría con algunos cambios porque el mundo se convirtió en unipulado. En la región nuestra están apareciendo ya esos síntomas, y usted mencionó algunos. Eso que acaba de ocurrir en Ecuador, que es algo realmente insólito. Nosotros aquí hemos acumulado una práctica. Si algo se conoce bien en América Latina, son las reglas sobre el derecho de asilo diplomático, porque hemos tenido un montón de casos. Nunca habíamos llegado a esos extremos. Usted recuerda, por ejemplo, el caso de Allá de la Torre, que se asiló en la Embajada de Colombia en Lima. Y los peruanos le negaron, Allá de la Torre fue el fundador del APRA, le negaron el salvoconducto, y allá de la Torre vivió ahí en la sede diplomática colombiana durante cinco años, más de cinco años. Pero el gobierno peruano no se atrevió a tomar por asalto esa sede diplomática, porque eso siempre se ha respetado. El caso de Zelaya, que después de haber sido depuesto, retornó sin autorización oficial al territorio de Honduras, fue perseguido y tuvo que asilarse en la Embajada de Brasil. Permaneció un tiempo allí porque no le daban el salvoconducto. El caso de Assange, en Reino Unido, Ecuador fue quien le dio la protección, permaneció un buen tiempo ahí en esa sede diplomática, pero nadie se atrevió a tomar por asalto esa embajada. Eso siempre se ha respetado. Ahora esto ocurre en un contexto en el que el panorama latinoamericano se enrarece. Eso que aparece en mi ley y dice que Petro es un criminal, que López Obrador es un ignorante, Maduro provoca a Guyana, le cierra los espacios de participación a la oposición. El Daniel Ortega maneja a Nicaragua con puño de hierro. Y bueno, esos son síntomas, creo yo, de algo que se está sintiendo a nivel global. Una tendencia al caos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viviendo una etapa de transición. Hay un ordenamiento internacional que se está desplomando. ¿Cuáles son los síntomas de ese desplome? Bueno, la erosión, en primer lugar, de todas esas instituciones que se construyeron para regular los intercambios comerciales entre las naciones. ¿Qué ha ocurrido con la Organización Mundial del Comercio? De eso ya ni se habla. Hace un tiempo, la OMC emitía todos los días un montón de resoluciones y la idea era liberar el comercio. Pero ahora, de un tiempo a esta parte, de lo que se habla, no es de libre comercio, sino de restricciones al comercio. Cuando usted dice, vamos a una transición. Por ejemplo, en el 48, en el 47, se dieron los pasos para crear la organización de países en el mundo. Nosotros entendemos, y usted lo entiende, que en 148, ahora mismo hay 200 naciones que son miembros, realmente no tienen ni la misma población, ni el mismo territorio, ni el mismo poder económico, y están divididos en países ricos, países pobres, países que los ricos, en algunos casos, hicieron pobres o no lo desarrollaron. Pero aceptamos, aceptamos que esos organismos, como las Naciones Unidas, tienen un grupo a veces de 20, a veces de 7, que son los que tienen mayor poder. Eso se aceptó, se aceptó como un hecho real, decir, el mundo. Pero entonces, en esos 7, en esos 20, entonces viene el caso de lo que está pasando con la OTAN. El pleito de Ucrania y Rusia, todo el mundo sabe quién está meciendo esa cuna. Quizá tú no encuentres ahí ningún tipo de prueba, pero aquí vino una militar norteamericana y caminó por varios países de América pidiendo que le dieran armas a Ucrania desde aquí. Entonces, esa transición, tú dices, posiblemente estemos viviendo un momento de transición, pero, ¿transición hacia algo peor, a su igual o mejor? Lo que pasa es que había una superpotencia que era la que daba las órdenes. Estados Unidos. Un mundo unipular, y entonces resulta que de un tiempo a esta parte, vienen emergiendo otras naciones con capacidad para competir. Estados Unidos se está haciendo resistencia a esa tendencia. Entonces, eso que está ocurriendo con China y con Rusia, que se están compitiendo con Estados Unidos con posibilidades de igualarlo o de superarlo. Eso es lo que podría estar... Pero claro, eso es lo que está... Ayer mismo, ayer, antes de ayer, leí unas declaraciones de Janet Yellen, que estuvo de visita en Pekín, y ella decía, hay situaciones, hay cosas que están ocurriendo que son inaceptables para Estados Unidos. China ha desarrollado una capacidad para producir un montón de artículos importantes de bienes y puede inundar al mundo y provocar un desbalance en el comercio mundial. Se estaba refiriendo a paneles solares, a vehículos eléctricos, componentes como batería. Es decir, hay una gran preocupación por esa capacidad de China de producir en masa todo eso. Y esa visión de Bush padre, de Nixon, de Kissinger, de ir a China, porque vieron que eso venía. Ellos pretendían que ellos iban a poder controlar eso que están ocurriendo ahora. Y se les fue de las manos. Ese es un efecto colateral, un efecto no deseado, de una política que se implementó con éxito, que fue la de pactar con China... En ese momento fue éxito. Para aislar a la Unión Soviética y evitar que se produjera una alianza ahí que alterara el equilibrio en todas esas zonas del lejano oriente. Pero ¿qué pasa? Bueno, que las cosas cambiaron. China aprovechó inteligentemente esa colaboración. Eso que se acordó, Estados Unidos reconoció el principio de una sola China. China se abrió a la economía mundial y como consecuencia de eso, desarrolló su economía y se convirtió en líder del comercio mundial. Y Estados Unidos, bueno, pues ha cambiado su política porque China se convirtió en un competidor. Y un competidor formidable. La Unión Soviética nunca tuvo el poder que tiene China hoy. Déjeme decirle que ya China tiene, con el sur global, un intercambio más amplio que con los países desarrollados. Y el sur global tiene una tendencia... ¿Qué es el sur global? El sur global es el mundo subdesarrollado. Ah, ya. Y tiene una tendencia a defender sus intereses nacionales. Cosa que no vimos durante la época de la Guerra Fría. Prácticamente todo el bloque occidental lideró al mundo y la Unión Soviética quedó prácticamente confinada a una especie de aislamiento con influencia en un área determinada con poder militar, pero nunca con esa incidencia de China que es una potencia militar, una potencia comercial, el segundo país más desarrollado del mundo. Y entonces ese es el problema que está planteado hoy. Esa competencia entre esas dos naciones que han tenido que manejar sus relaciones en el marco de todo el enrarecimiento que estamos presenciando en el mundo donde hay esos conflictos, en Ucrania, que es también la expresión de este mismo proceso, lo que está ocurriendo en Oriente Medio, porque al anexarle algo más, otra crisis más en el Lejano Oriente a lo que estamos viviendo es altamente peligroso. Ahora, ¿en qué va a concluir todo esto? Bueno, yo espero, yo espero, no se puede descartar un gran choque militar entre las distintas potencias. Eso no es descartable porque lo que estamos viendo hoy es una dinámica que conduce hacia ahí. Si la OTAN se involucra en la guerra de Ucrania, eso puede ocurrir. Pero yo creo que lo que se puede esperar es que haya un proceso de negociación para gestionar la cosa con participación de todos. Eso es lo que debe ocurrir. Bueno, ya nosotros tenemos capacidad, tenemos influencia, somos grandes y tenemos que participar del proceso de toma de decisiones. Tú no lo puedes hacer solo. Tienes que contar con nosotros, porque nosotros tenemos intereses que defender. Durante mucho tiempo nosotros entendíamos que los países que hacían guerra lograron convencer a sus poblaciones de que se estaba tratando de defender los más puros intereses de una nación. al punto de que tú veías normalmente cuando regresaba un avión de Vietnam como el féretro estaba cubierto de una bandera estadounidense. Entonces, los jóvenes se los reclutaban y entraban voluntariamente a las fuerzas armadas. Ahora, la guerra hoy día que ha sido la misma guerra de siempre o por territorio o por razones de interés o por dominio a veces hasta por el agua. Pero yo te quiero preguntar ¿es el primer recurso que se quiere usar o yo no veo que se agotan los canales diplomáticos y lo primero que se intenta es la guerra? Bueno, porque como consecuencia de esa competencia estamos asistiendo primero a la liquidación del organismo que siempre fomentó la colaboración internacional. la colaboración entre los países que es la organización de las naciones unidas. Eso está desapareciendo. El Consejo de Seguridad se ha convertido en algo infuncional porque los que integran el organismo esencial responsable de garantizar la paz y la seguridad internacionales están enfrentados entre ellos. ¿Y cómo ellos pueden cumplir con esa misión? Está desapareciendo el derecho internacional mismo como tal. Y entonces las guerras son las que pasan a sustituir. ¿Y en el Ecuador, por ejemplo? Bueno, esto no está sometido a los acuerdos internacionales. Ahí lo que hay es un corrupto que está siendo requerido por la justicia. Ustedes no pueden proteger ladrones. ¿Eso es posible? No, no. Nosotros, yo le decía, si algo conocemos los latinoamericanos son las normas del derecho de asilo diplomático. ¿Quién es el que califica? El que califica el hecho que es motivo de la persecución de un ciudadano es el Estado que concede el asilo. Eso está contemplado en la Convención sobre el Derecho de Asilo. Aunque la Convención dice que eso no debe servir para proteger delincuentes comunes. ¿Y México aceptó ese asilo? Concedió el asilo. Concedió el asilo. Y la sede diplomática es inviolable porque está protegida. Ok. El caso de Jorge Blanco Venezuela rechazó el asilo. Eso es lo que pasa. Estados Unidos aceptó el asilo como un procedimiento médico. Doctor. Déjenme darle un detalle. Yo no necesariamente participo de ese razonamiento. Pero no se puede descartar. Un periodista del New York Times que es también politólogo dice que eso que ocurrió en Ecuador es la consecuencia es una especie de ajuste de cuenta. Porque ese Jorge Glass fue uno de los que llevó la voz cantante en el proceso de manejo de lo de Assange. Assange le hizo un gran daño con su Wikileaks a Estados Unidos. Un gran daño. Porque ahí se publicaron cosas terribles incluso hasta espionaje de Estados Unidos a sus propios aliados. Crímenes que se cometieron una serie de hechos repudiables y eso nunca se le perdonará a los que le dieron protección a ese señor. Y bueno dicen que ahora le están devolviendo la pelota. Dice ese Baroli John Baroli como tampoco le perdonan a Vladimir Putin que le diera asilo a Snowden. Snowden aquel que hizo aquellas revelaciones que también le hicieron muchísimo daño a Estados Unidos. bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.